La verdad estoy un poco nervioso, ya que este es el vídeo más personal que voy a hacer. Siempre quise ser un escritor. En mis primeros recuerdos me veo escribiendo cartas de amor a mis compañeras de primaria y guardando un diario debajo de mi cama. Entre los primeros libros que me regalaron recuerdo Un mundo para Julius de Bryce y Fundación de Isaac Asimov. Incluso hacía competencias de lectura veloz con mi madre y terminábamos inventando nuevas palabras, pero en algún momento esta conexión con el papel se rompió y dejé de leer y por ende de escribir, ya que la lectura es la base de la escritura. De hecho durante toda la secundaria no cogí ni un solo libro, ya que mi colegio se enfocaba en asegurar tu ingreso a la universidad, pero este vídeo no tiene como objetivo contarles mi vida, sino como retomé el gusto por la lectura, para que ustedes también puedan aplicarlo en su vida y darse una segunda oportunidad con los libros. Esta terapia se basa en cinco pasos, así que vamos con lo primero que leí al salir del colegio. Cómics, mangas y libros ilustrados. Para ese entonces yo no podía leer absolutamente nada, ni siquiera un libro de cuentos. Pero un día entré de casualidad a una biblioteca y me llamaron la atención unos cómics. Me acerqué y vi que eran de Spider-Man. Y así comenzó todo. Me pasé varios meses en esa biblioteca leyendo los cómics de Spider-Man, de Superman, de Batman. Y es que claro, los cómics tienen la ventaja de ser llamativos y de guiarte por la lectura a través de las imágenes. Y cuando uno lee cómics termina inevitablemente leyendo manga, que son historias un poco más desarrolladas. Algunas incluso tienen cientos o miles de capítulos. Recuerdo que me leí todo Dragon Ball, todo Naruto, todo One Piece, todo Inuyasha, etc. Así que mi primer consejo es que empiecen por algo que les facilite la lectura. Puede ser un cómic, un manga, un audiolibro o un libro con ilustraciones, como es el caso del Principito. Revistas. Cuando ya los mangas y cómics me parecieron repetitivos, di el salto hacia las revistas, que contaban historias que me afectaban directamente, mediante reportajes, crónicas o artículos. Y al carecer de imágenes, el texto era mucho más potente y estaba lleno de figuras literarias. Me leí toda la colección de etiqueta negra. Me acuerdo que las vendían a 4x10 en el centro de Lima. ¿Y qué sucedió? Que en estas revistas por lo general colaboraban escritores. Y fue así como reinació mi curiosidad por las obras literarias. Cuentos y poemas. Luego saltea los cuentos, desde Borges y Cortázar, hasta Oscar Wilde y Mopasam, pasando por Isaac Dinesen, pero fundamentalmente Ribeiro y Edgar Allan Poe. No tengo ahora ningún libro de Edgar Allan Poe a la mano, ya que todos los presté y no recuerdo a quiénes. Siempre he pensado que si uno tiene tantos libros es para prestarlos y hacer amigos. Paralelamente empecé a leer poesía. Vallejo, S. Rapaun, T. S. Eliot, Shakespeare, Lord Byron. Me encantaba Lord Byron. Novelas. En este punto es fundamental juntarse con amigos. Preguntarle por sus gustos, pedirle recomendaciones, intercambiar libros. Para ubicarnos en este océano de lecturas. Yo estudié en San Marcos, pero fui un pésimo alumno y la verdad aprendí más conversando con mis amigos que en un salón de clases. Entonces di el gran salto hacia la novela. Una lectura a la vez, de inicio a fin hasta terminarla, por más que no me gustara. Personalmente lo que aquí buscaba era acumular material, poder sentarme y debatir con cualquiera de autores capitales, como Tolstoy, Tostoyevsky, Bolaño o Flaubert. Leía puros novelones, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, La Montaña Mágica, Cien Años de Soledad, y llegué a leer La Guerra del Fin del Mundo tres veces. Esta etapa es un poco peligrosa, porque uno pierde el sentido de la realidad, imbuido por las novelas. Recuerdo que tras leer Crimen y Castigo estaba tan deprimido que no salí de casa por un mes, y Geva y Paz la leí en la oscuridad, alumbrado por la luz de una vela, porque en ese entonces estaban construyendo mi casa. Aquí uno ya sabe lo que le gusta y empieza a adorar a algunos autores. En mi caso me leí las obras completas de Mario Vargas Llosa, luego me leí las obras completas de William Faulkner, pero solamente porque Vargas Llosa lo recomendaba, y luego me leí las obras completas de Hemingway, pero solamente porque decían que era el rival de Faulkner. Y de esta manera un tanto extraña, leí las obras de Borges, de Cortázar, de Bukowski, de Platón, hasta hallar al que hasta el día de hoy sigue siendo mi autor favorito, Azorín. Mi recomendación aquí es que vayan hasta el final, seguramente van a terminar odiando a sus primeros maestros. Algo así me pasa con Vargas Llosa, que a veces lo amo y a veces lo odio, pero ya decía Nietzsche que el buen discípulo termina por asesinar a su maestro. Y llegamos al final, nada me haría más feliz que esta terapia para volver a leer les sea útil algún día. Y quisiera terminar con un consejo de Borges, si un libro los cansa, déjenlo. Tal vez aún no ha llegado el momento de leerlo. La lectura es una actividad placentera, y de ninguna manera debe convertirse en obligación. Si siguen esta máxima, les garantizo que su próxima lectura será placentera. ¡Nos vemos! La cultura en este país comenzará a cambiar, o sea, comenzará a mejorar cuando la gente lleva un libro en la mano. Aquí la gente no lleva libros en la mano. Eso significa que no tiene una buena relación con el libro. Cuando lleva un libro en la mano, entonces vamos a comenzar a hablar de cultura.